No sé si lo has escuchado antes, pero el verbo to be puede ser cuatro verbos en español. Ser, estar, tener, hay. En ciertas situaciones, todos pueden ser traducidos como to be. En el curso anterior vimos las reglas específicas para usar ser, pero aquí te las recordamos. Nacionalidad y origen, profesiones y ocupaciones, propiedad y posición, relaciones, fecha y hora, ubicación de eventos. Y en los siguientes videos de este curso veremos cuándo usamos estar, tener y hay, pero el foco lo pondremos en las descripciones. Ser versus estar. Por eso te vamos a dejar estas oraciones. Estar vivo, estar muerto. Ser listo, estar listo. Ser aburrido, estar aburrido. Escríbelas en algún lugar y tenlas a mano durante las próximas explicaciones. Quiero que hagas una hipótesis para cada una, exponiendo por qué crees que se usó ser y estar en cada caso. Después lo vamos a comentar en las explicaciones y preguntas de abajo. Me encantaría que colaboraras en el debate. Ojo, sin leer los comentarios anteriores. No hagas trampa.